Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Que en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Hola amigos de Implicados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Estefany Venturo y les cuento que estamos aquí desde Jesús María Visitando una tienda buenísima para esa gente que le encanta el negro Gente metalera, gente rockera, así que aquí encontramos de lo mejor La tienda se llama Tu Wizard, así que apampáñenme a verla Bueno amigos, estamos aquí ya dentro de la tienda y vemos a la chica, la encargada Que está chateando, está gozateando Si yo tuviera ese trabajo, la verdad Si me pagaran por eso, yo encantada Yo quisiera un trabajo así, así que ya saben Si por ahí encuentran un trabajito así parecido No duden en llamarme Hola amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú eres la encargada de la tienda? Hola Ay, qué roche ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Bélgica Y cuéntanos, vemos que la ropa aquí es full negra, full roja ¿Cómo se llama este estilo? Ah, es estilo underground Bueno, para que nos cuentes un poquito, ¿puedes pararte para que nos enseñes la tienda? Las variedades que ustedes tienen Cuéntanos, a ver, estas variedades corsets que veo que están preciosísimos A ver, cuéntanos tú de qué se trata, qué modelos tienes Claro, este, por ejemplo acá, estos son los corsets de charol Que son un estilo así como que más under, más dark ¡Ay, caramba! Botic, así Estos son más estilo un poco victoriano Porque es de cuero Hay también los que son hasta arriba, que son los overbuss y los underbuss Y bueno, así son, también tenemos encaje Que también es un estilo más clásico, victoriano ¡Apúrate, oye! ¿Y tú cuál crees que me quedaría a mí? A mí me encanta el negro, de por sí Así que yo sé que me va a quedar muy bien Porque el negro me queda muy bien ¡Qué mentiroso! ¿Y esto por qué crees que me quedaría bien? Porque, no sé, me parece que va bien con tu cuerpo ¡Qué mentirosa! Por lo que es corset, creo que te forma la cintura y todo, ¿verdad? Es especialmente para esto Para moldear el cuervo ¡Qué lindo! Y tiene alitas encima ¡Qué rico! ¿Cómo diseña todos estos modelos? Carlos Osorio ¿Él quién es? El dueño de este muchacho Ah, el dueño de este Mira, en realidad a mí me gustan las prendas como que un poquito más chiquitas Las falditas por ahí que algunos con brocas ¡Ay, caramba! ¿Me puedes mostrar un poquito más de la tienda? Bueno, aquí estamos en la sesión de vestidos y faldas Y tutús Estos se llaman tutús Por la tela Mira, a mí me encanta, por ejemplo, esta faldita que es de pliegues ¿No? Y me encanta porque parece así como que colegial Así Me queda súper bien Así que en breve me lo voy a tener que probar, de hecho Y aquí te envío unos vestidos preciosos Por ejemplo, esto es Esto no es el disfraz de Merced ¡Gracias! ¡Gracias! Que tiene las cadenas y todo, está súper lindo Así que yo creo que este es el traje que me va a llevar De todas maneras me voy a probar otro trajecito, ¿está bien? Bueno, el estilo en realidad no es metalero Sino más bien es gothic y fetichista Porque tiene tendencias también BDSM Bélgica, mira, para que la gente se entere de dónde queda el lugar Y dónde pueda conseguir esta linda ropa Dinos, por favor, dónde queda este lugar donde está ubicado Y la dirección exacta, por favor Bueno, estamos en el traje En la Galería Márquez, Avenida Arnaldo Márquez 11.75 Y estamos aquí de lunes a sábado de 3 a 9 de la noche Y también cuéntanos Bélgica En dónde es que nos pueden ver De repente qué redes pueden visitar, ¿no? Ah, este... Estamos en Facebook En la página de TubeWizard Shop Y ahí tenemos todos los catálogos, los diseños Desde ahí pueden escribirnos y hacer los pedidos Así que ya saben, amigos La mejor ropa está aquí en tú En tu Wizard Así que todos están invitados, los esperamos Ya saben que es Jesús María Así que están invitados ¡Gracias! 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 Sentado frente al mar Me vuelvo a preguntar Si aún me quieres Yo no puedo creer Que tengas otro amor Me has traicionado Me vienes a buscar Me vienes a pedir Que te perdone Vente Vente No quiero verte Has lastimado Mi corazón Vente No quiero verte Has traicionado Mi corazón Vente 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 No quiero verte Has traicionado Mi corazón Mi corazón Néstor Villanueva Néstor Villanueva Y Orgesta